Y a continuación vamos con nuestros siguientes invitados, vamos a conocer detalles de Tapitas Hualpén. Nos acompaña en esta oportunidad para reconocer tan importante trabajo que va en ayuda de los niños oncológicos. Está con nosotros Rita Navarrete, quien es coordinadora de las Tapitas Hualpén. ¿Cómo estás Rita? Qué bueno que puedas estar en esta conexión con nosotros para saber todo lo que se ha ido realizando en estos años en Tapitas Hualpén. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto es de nosotros, digamos, a la agrupación que represento y que ustedes nos puedan dar este espacio para conversar por esta noble causa. Sí, me gustaría y creo que es súper importante reconocer las motivaciones humanas que hacen que mucha gente como tú decidan dedicar gran parte de su vida al servicio de las personas que necesitan, en este caso de los niños con cáncer. ¿Cómo es que decide, Rita, comenzar con este camino tan bonito? La verdad, conociendo la necesidad que tienen estos niños y sus familias. Tuvimos la oportunidad de conocer a una chiquitita llamada Estefanía. Ella era de un lugar de Los Ángeles, apartado de acá. Entonces, la conocimos a ella, en ese entonces tenía cinco añitos, y a su familia. Entonces, fuimos ahí día a día, paso a paso, el poder conocer su enfermedad, sus necesidades, lo que pasaba con sus padres cuando supieron de la enfermedad que ella tenía, y todo lo que conlleva la enfermedad de cáncer. Yo no puedo dimensionar como madre el cómo debe sentirse una familia cuando se les diagnostica, porque es a la familia completa la que finalmente se les diagnostica esta enfermedad. Cómo deben sentirse al que su hijo, uno nunca espera que a un hijo pueda pasarle algo así. Entonces, ¿cómo ustedes sintieron ese grito de ayuda y cómo hoy día también logran contener y logran apoyar a tantas familias a través de este tipo de iniciativas? Exacto, mira, es complejo, porque hay muchas mamás que hoy en día hemos tenido conversaciones con ellos en conocer sus casos, y la verdad es terrible, porque como bien dice usted, no solo se enferma el niño, se enferman los padres, se enferma la familia completa, y también sufre mucho sus hermanos, una porque el cáncer es de un poco desconocido, entonces cuando no se tiene información, es más terrible aún. Hay muchas parejas que terminan separándose de sus padres porque no pueden llevar esta enfermedad, las necesidades que se ven enfrentados en viajar de lejos, el buscar un lugar donde dormir mientras está este tratamiento, el miedo a preguntar, el miedo a enfrentar económicamente porque ven su recurso disminuido. Entonces, ante esta carencia a nosotros nos movió el amor, la compasión, en decir que no podemos quedarnos quietos sin hacer nada, y lo que podemos hacer está al alcance, la verdad, con un acto solamente de generosidad, de aportar lo que nosotros tenemos, lo que hay en casa no es dinero, sino que amor más que nada, y comprensión, en entender, porque es muy difícil, es muy difícil realmente, muchas madres se enfrentan solas a esta enfermedad con sus hijos, estar días y noches en el hospital regional, por ejemplo, o tener que viajar a Santiago sin conocer la ciudad, qué movilización tomar, es muy difícil en realidad, y nosotros aún así conociendo no somos capaces de dimensionar lo que ellos sienten, no los podemos colocar en sus zapatos, pero sí ver y aportar y ayudar, hacerles sentir a esas madres, a esos padres, que no están solos, que nosotros estamos dispuestos a ayudarle con algo, aunque no sea mucho, pero que en realidad al fin se transforman en grandes cosas para ellos. Esa es la misión también de nosotros como programa, poder hoy día empatizar con el dolor de tantas personas, y ojalá que las personas que nos están acompañando hoy día, hacer parte, ¿cierto?, de todo este trabajo que se viene realizando, por ejemplo, con tapitas. Primero es el dolor de tener a un hijo enfermo, y segundo, el no tener quizás los recursos necesarios para poder costear una enfermedad tan cara, o costear todo lo que alrededor conlleva, transporte, lugares donde alojar, son muchas las cosas que se necesitan. Es por eso que es fundamental la ayuda que ustedes han creado desde ya, creo, el 2015. ¿Cómo se fue tejiendo este tan bonito trabajo? ¿Quiénes lo conforman? Cuéntame los detalles hoy día, Rita, también. Mira, el día, en el año 2015, nosotros conocimos a Estefanía González, ella es de Villa Mercedes. Entonces, ahí entendimos que su papá, por ejemplo, tuvo que dejar de trabajar. La mamá prácticamente abandonó su casa, sus hijos, por no querer hacerlo, sino que era necesario, tenía que estar junto a Estefanía. Entonces, la carencia era mucha. Y su papá, que trabajaba de forma esporádica, no alcanzaba su sueldo. Entonces, ahí fuimos nosotros algo viendo. Y fueron ellos los que nos contaron de que las damas de café en Santiago juntaban las tapitas plásticas. Y nosotros dijimos, pero si en nuestra casa se juntan muchas y las vamos a juntar. Y fue así, pasando los años, que las fuimos juntando, entregando a distintos lugares, porque no había una formación de reciclaje de tapas, sino que un asistente social la juntaba en el hospital regional y nosotros se lo hacíamos llegar a ella. Pero luego, en el 2019, yo creé la página Tapitas Huelpe, y ahí nos encontramos que a nivel regional existía Tapitas Bío Bío, que hoy lidera Denise Villarroel, y que ella había venido de Santiago con la misma intención de ayudar y aportando las tapitas. Entonces, ella nos organizó a nivel regional, porque a través de este Facebook nos dimos cuenta que había muchas que querían aportar y no sabían cómo, y empezamos a educarle, empezamos a enseñarle qué tipo de tapas, empezamos a informar, a consentizar a los vecinos, a los negocios, a los colegios, empezamos a pasar casa por casa, entregando con un grupo de voluntarios, y así en Huelpe formamos Tapitas Huelpe. Aquí participa Cecilia Quezada, Pablo Riquelme, Francisca Navarrete, Madeline, también la señora Patricia. Hay que nombrarlas a todas, que no se nos quede ninguna afuera. Exacto, siempre se nos va a quedar alguna, pero ellas son de las voluntarias más cercanas con las que trabajamos, y esto fue creciendo, porque yo digo, cada persona que se decide a juntar una tapita, es parte ya de esta organización, de este grupo de voluntarios. Y son más de 38 entonces las comunas que a nivel regional están realizando esta actividad, ¿verdad? Exactamente, organizados por Tapitas Bio Bio son ya 40 hasta el día de hoy, porque ayer nomás me informaban que había dos comunas más que habían aceptado de ser parte de esta campaña. Y son de largo, de toda la región, por ejemplo, Yungay, Tacañete, está Los Álamos, está Talcamávida, etc. Sí, nosotros acá en Hualpén tenemos 12 corazones, somos una de las comunas que más corazones tenemos como recicladores de tapita. Así que nos sentimos muy contentos porque esto ha sido un arduo trabajo. La verdad es que al principio costó hacer entender que esto era una buena causa, tanto para los niños como para el medio ambiente. Exactamente. Son los dos ejes fundamentales, los dos objetivos fundamentales, contribuir con el medio ambiente y obviamente como primer punto y más importante, el poder ayudar a tantos niños que obviamente lo están pasando mal con el cáncer. Yo creo que la gente que nos está viendo en sus casas de las diversas comunas quieren saber cómo poder aportar. ¿Cómo poder hacerlo? Cuéntanos detalles para que así ya podamos comenzar este proceso de reciclaje de las tapitas. Esto es muy fácil. Mire, en nuestra casa todo lo que nosotros compramos o consumimos tiene tapa plástica. La mayoría de las cosas. Partimos, mira, por algo la pasta dental, todas las tapitas plásticas que al doblar no se quiebre, sirven. Por lo tanto, nosotros en nuestra casa, la pasta dental, el champú, las cremas, los detergentes, los útiles de aseo, los lápices escolares hoy en día que los niños retornan a clase, están las tapas de los estific, de los pegamentos. Mira, un sinfín de tapas que quizás ahí lo van a mostrar, que pueden ocupar para poder guardarlas y luego dirigirse a uno de estos contenedores y poder vaciarlas allí. Lo importante es que solo sean tapas, porque nosotros tenemos que seleccionarlas, ensacarlas y luego embarcarlas en un camión también que es voluntario y trasladarlas a Santiago para ser entregada a la empresa recicladora y que tiene el fin de poder tener estos dineros que son aportados a las damas de café y a las damas de fucsia acá en Concepción. Ojo con eso, que todo ese dinero que, por ejemplo, ustedes gastan en transporte, en traslado, ese dinero sale de ustedes, ¿no? Sí, todos, todos, todos. Todos esos recursos se van, o sea, todo lo que nosotros hacemos es netamente voluntario, son recursos propios. Esto es de voluntad y de amor y de querer hacer algo. Mira, uno siempre se dice es que el Estado debiera hacer esto, es que la municipalidad debiera hacer esto o que los medios deben hacer esto, pero uno tiene que partir por nosotros. Si nosotros no sentimos la causa, si nosotros no sentimos el dolor ajeno, no podemos decir, llamamos al próximo. Sí, Rita, Rita, yo creo que todos los que estamos disfrutando de este espacio sabemos lo triste que está nuestro país, lo difícil que es, la desigualdad que hay. Son muchas las carencias, ¿verdad? Mucha la pena que la gente también siente por todo lo que ocurre a nivel país. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted, señora, en su casa por contribuir? Porque es muy fácil alegar, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los más ricos, etc. Pero, ¿qué hacemos nosotros para poder ayudar? Yo creo que ese es el tema hoy día fundamental y lo que deberíamos de conversar, ¿no? Ustedes son personas que ocupan su tiempo, ocupan su dinero, ocupan en realidad la mayor cantidad del día para poder ayudar. Y eso es valorable. Y creo que todos deberíamos tener un poquito de esa conciencia, ¿no? Y es tan fácil ayudar. Aquí nosotros no hacemos campañas de plata. El año pasado hicimos una rifa con la cual donamos al hospital regional, al sector hospitalizado, baños portátiles, mesa plegable, y también un medicamento especial que es renovador de parches, porque eso lo necesitan a los niños. Este medicamento hoy en día está faltando, y nosotros no teníamos los recursos para otorgarlo. Entonces, nosotros hacemos una rifa de vez en cuando. Hay muchas mamás que hacen rifa para costear los gastos, lo que significa, porque el dejar de trabajar no significa que ellos tengan que gastar sus deberes como casa, de pagar sus gastos básicos, y el sueldo básico no les da. Entonces, es algo necesario que nosotros podemos cooperar. Perdemos mucho tiempo alegando, pero ¿cuál es el tiempo que gastamos en poder ser un aporte social? Esa es la pregunta que tenemos que todos hacernos en casa. Tenemos una actividad el 5 de marzo, ¿no? Una actividad en la poza de Talcahuano. Cuéntanos para poder sumarnos, ¿te parece o no? Ya. Ahí están todos invitados. Esto es una actividad que se hace a través de tapitas bio-bio. La tapatón final, el año pasado estuvimos haciendo en San Pedro, en Concepción. Se llama tapatón. La tapatón. La tapatón va a ser en la poza, van a haber grandes invitados, entre ellos va a estar el mismo El Pancho, ese mismo que se gana en la plaza, allí va a estar ayudando, apoyando a esta causa. Van a haber autores regionales. Todo esto es un trabajo regional. Simplemente es para entregar información y consentizar a la gente acerca del cáncer. Mira, y que está al alcance, las tapitas suyas que usted tiene en su casa, las puede llevar allí, si es que no conoce el lugar donde está el corazón, donde están ubicados. Ese es el día, esa es la hora en que las puede hacer llegar. También hay cosas, obviamente, de entretención, para poder que sea más llamativo a la gente, pero el único, el único interés es que las personas conozcan, por favor, esta campaña y se decidan a reciclar sus tapas. Estamos justo, Rita, viendo el Instagram de Tapitas Gualpén y visibilizando todas las actividades que tienen. Por ejemplo, ahora estamos pinchando la tapatón. Talcahuano, ¿cierto?, que es el 5 de marzo a las 14 horas en la poza Talcahuano. Y, obviamente, la invitación para que todos llevemos nuestras tapitas, ¿cierto?, y vamos a estar directamente ayudando en toda esta causa, ¿no? Muchas gracias. De eso se trata. Exactamente a las 14 horas empieza, más o menos hasta las 17, porque hay un amplio plantilla de artistas invitados, entonces puede ir a cualquier hora. Lo importante es que mantenga así la distancia, la mascarilla, obviamente, con todos los cuidados y resguardos por la situación que pasamos, pero yo les invito a que no queden ajeno de esto. No, todo a participar. Y que no queden ajeno de juntar las tapitas, ¿ah? O sea, todos los que hoy día estamos formando parte del espacio, la invitación a que no botemos más las tapitas, las juntemos y las enviemos a los distintos, dentro de los 40 lugares de tapitas aquí en la comuna. Te iba a preguntar, ¿y cómo poder nosotros ser parte de Tapitas Bio Bio si yo, por ejemplo, quiero poder ayudar? ¿Qué tengo que hacer? Netamente, ustedes se contactan, ya sea con Tapitas Bio Bio o Tapitas Hualpe, porque cada comuna tiene su organización, digamos, de voluntarias. Está Tapitas Conce, Tapitas San Pedro, Tapitas Peronel, Tapitas Tomé, Tapitas Tomé. Sí, pues hemos tenido otras tapitas, ¿ah? Hemos tenido otras tapitas aquí en el programa y nos parece formidable el trabajo en equipo que realizan, porque no es fácil. No es que junten cinco tapitas, son miles de tapitas. ¿Y cómo se van juntando? Ese es un trabajo realmente que es único, ¿no? Exactamente. Hualpe, de hecho, es uno de los acopios oficiales a nivel regional que juntamos de toda la región. Agradecemos también al municipio porque nos otorgó un espacio donde poder guardarlas y esperar a copiarlas para enviarlas a Santiago. Así que nosotros estamos alrededor en el año más de 7.000 toneladas. En cada envío son 2.700 toneladas de tapas. Y eso significa que no están en el medio ambiente. O sea, es increíble el impacto que significa esto. Porque una tapa es más de 500 años que se desagrade en el medio ambiente. Otras mil dependiendo del grosor o dónde esté ubicada. Entonces, el daño que le dan también al medio ambiente es mucho. Si nosotros tomamos conciencia de eso, mira, tomamos conciencia de eso, vamos a entender el trabajo que significa reciclar las tapas. Yo solo le invito a que en sus casas, en sus cocinas, en sus trabajos, puedan tener un depósito y echar cada tapa de los jugos, de las bebidas. Mayonesa, la salsa de tomate. La mayonesa, exactamente. Oye, casi todo tiene tapas. Es un... Pasta de dientes, ¿no? Cremas. Está de los champú, los de los detergentes. Está de las tapitas, de los lápices. Todas esas tapas sirven. Entonces, echarla ahí y acostumbrarse y dirigirse a los puntos. Nosotros acá en Hualpén también tenemos apoyo de muchos locatarios de negocios, de almacenes de barrio, que ellos también nos ayudan a recibir las tapas de los vecinos. Hay muchas familias que fuera de su casa tienen un tambor y las reciben y después nos contactan y nosotros las podemos pasar a buscar o hay algún vecino voluntario que se ofrece a retirarla y echarla a un corazón. Hoy en día estamos trabajando con los jardines infantiles, más de siete jardines en la comuna. También están todos los colegios municipales. Ahora a través del DAN estamos en conversaciones para que todos se sumen. Hualpén está empeñado con el reciclaje para cuidar el medio ambiente y también a sumarse a esta hermosa causa. Mira, cuando nosotros decimos esta causa, explicarle a los auditores de que estas tapas, una vez que nosotros las recolectamos, las enviamos a Santiago. La empresa recicladora las convierte en material para trasladar todo aquello que se exporta al extranjero. Están haciendo hoy paneles para aislar las casas. Entonces se están motivando en hacer otras cosas. Hay unas mini, por ahí unas mini pymes que están creando, por ejemplo, portacelulares, están haciendo maceteros y cosas así. El valor del pago por las tapas es muy bajito. Es muy bajito. Pero lo que significa transformado en el conjunto, es mucho. Estos dineros los administran las damas de café en Santiago, que ellos tienen a cargo el Calvo Maquena y el Juan de Dios, en donde llegan los casos más graves, más extremos de todo Chile y también del extranjero. Acá en Concepción, las damas de Fucsia reciben estos dineros y son ellas los que lo manejan. Nosotros no recibimos ningún dinero. Ellas están encargadas de ayudar, apoyar a través de un asistente social, a la familia. Obviamente no es para todo, quizás a veces no alcanza como quisiéramos nosotros que fuera. Por eso necesitamos que la gente recicle sus tapas, porque no basta las dos toneladas que juntamos mensualmente, no basta lo que hemos juntado. Se necesita mucho más tapas. Y a uno le da una pena, una tristeza ver una tapa agotada, porque eso suma, suma para esta campaña de los niños, suma para transformar en pañales, en tabellitas húmedas, sirve para el traslado de las mamás, de los papás que son de zonas rurales, también sirve para ayudarle en ese momento tan difícil como es despedir un niño, despedir en caso de los funerales, darles algunos costos que los papás, por más que quisieran, tienen que asumirlos, a veces solitos, a veces con ayuda de los municipios. También invitar a las autoridades que por favor se contacten con las mamás, que vean el esfuerzo que ellos hacen en el trasladar a sus niños, a veces en brazos, a veces también tienen que comprar las agujas, las mangueras y todo eso porque son recambios, son cosas que ellos lo necesitan, que son fundamentales. No basta, mira, no basta solo con decir no, si estamos conscientes con el cáncer, hay que actuar, hay que hacerlo pero de amor, no es hasta que duela, sino hasta que sobreabunde. Me emociona mucho tus palabras, Rita, porque estás hoy día tocándonos el corazón a todos los que estamos escuchándote. No podemos ser personas pasivas en este tipo de temas. ¿Qué nos cuesta juntar las tapas en nuestra casa? Nada. Exactamente. ¿Verdad? Solo se nos pide eso. Ahora, si hay gente que quiere meterse un poco más allá y acompañar en este proceso las tapitas, si quieren quizás hacer un aporte monetario para costear los traslados, todas las cosas que ustedes realizan para poder enviar las tapitas a Santiago, también pueden hacerlo. Pero esa es la idea de movilizarnos. Exacto. Necesitamos voluntarios con vehículos, con una camioneta, ojalá que nos pueda ayudar a trasladar. Miren, a veces se ensucia el vehículo, pero pasando una aspiradora queda impecable. Y una mamá quiere alargarle la vida como sea. Hoy en día tenemos el caso de Julián, un chico de Ñuble, que quiere su madre, quieren llevarlo a España porque aquí ya no hay alternativa para él. Pero dime qué madre se va a arrestar a no querer buscar una alternativa para alargar la vida. Sabemos que Dios es el único que es dueño de la vida, pero nosotros somos humanos, somos mamás, somos papás, y no podemos quedar ajeno de eso, de ayudarle. Mira, yo voy a decir, hoy en día nosotros pedimos renovadores de parche para los niños. Son muy caros, es un frasquito que vale 25 mil pesos, hay un alternativo que vale 18. Para una familia es muy difícil tener esa suma de dinero todas las semanas. Nosotros y nuestro hijo se rajuñan, hoy nosotros lloramos con él. Pero estos chicos están con agujas clavadas en su cuerpecito todo el día. Están, le colocan una mariposa, se le revientan las penitas y los parches, le irritan también la piel. Por eso son tan necesarios estos renovadores. Así que llamamos, por favor, si alguien tiene algún nexo con farmacia, que puedan, por favor, bajar sus valores. Busquemos algún convenio, alguien que pueda ayudarnos, aportar en esto. Sería maravilloso. Hoy en día me consta que el hospital regional no lo tiene. Es muy escaso, entonces no todos los papás pueden comprarlo. Y nosotros ayudarle también es muy importante. Hay muchos niños que no tienen la tolerancia a recibir cualquier alimentación. Necesitan exclusivamente el pediatur infantil. No es en polvo, tiene que ser líquido porque los niños es más difícil, imagínense, darle cualquier alimentación. Ellos necesitan probióticos. Entonces, no es cualquier alimentación. Y son escasos de encontrar. Yo sé que a todos nos tocan mucho tus palabras porque nos logras hacer llegar a la realidad de lo que es el cáncer de los niños. Hablar de las agujitas, de todas las cosas que ellos necesitan en el día a día para poder sobrevivir a esta enfermedad. Nos hace entender que labores como estas son prioritarias hoy día. Y me imagino que el motor de ustedes no solamente es hacer feliz a esas familias y sacarles quizás cargas importantísimas en el día a día, sino que también el espíritu de cada una de las personas que contribuye crece, aflora y se sienten quizás mucho más plenos al hacer este tipo de labores, ¿o no? Exactamente. Mire, lo que pasa es que llena el alma porque uno dice estoy haciendo algo, no me quedo quieta, no simplemente veo de la vereda al frente como esa mamá pide, como suplica, como ayuda, como recurre a toda la instancia. Y nosotros tratamos de decirles no estás sola, nosotros estamos contigo, quizás no tenemos el dinero y lo quisiéramos tener, quisiéramos tener eso para que no pasen por eso, pero nosotros queremos decirles que ellos no están solos, que hay un grupo de voluntarios a nivel regional, comunal, que estamos atentos a sus necesidades, que estamos haciendo algo. También, mira, quiero destacar el 8 de marzo es el día de la mujer y yo a mí me gustaría que ustedes se abocaran a reconocer a esa madre que tiene un niño que sin embargo para ella lo es todo. Imagínate, se postergan enormemente, son muy pocas las que logran entender no te dejes de maquillar, no te dejes de vestir, no te dejes, no te sumas en la depresión o esas madres que ya perdieron a estos angelitos y no se pueden levantar. Yo quiero enviarles un mensaje a todas las mamás de estos niños oncológicos, ustedes son más guerreras que todas nosotros, a veces a nosotros nos halagan, que gran labor, pero nosotros no hemos hecho prácticamente nada. El trabajo lo hacen ellas porque están ahí al pie de las camas, de las camillas de sus hijos. Me sumo a estas palabras, Rita, en este mes de la mujer, un cálido abrazo de fuerza y de esperanza a todas esas mujeres que luchan contra el cáncer de sus hijos, de sus familias, así que te agradecemos enormemente que hayas estado hoy día con nosotros. También queremos sumarnos a la ayuda para lo que necesiten, aquí estamos como medio de comunicación, personalmente hablando también, así que muchas gracias por darnos este contenido tan importante para nuestro canal de televisión. Y ojalá este año sea un mejor año en cuanto al apoyo a través de este tipo de entrevistas. Ojalá que toda la gente pueda sumarse hoy día a lo que están haciendo en Tapitas Gualpen y un abrazo también grande a todas las tapitas de la región del Bío Bío. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, para nosotros significa mucho, porque es una puerta que a nosotros no abre, que aquellas personas que no conocen de este trabajo se puedan sumar. Y también que entiendan que, mira, no es tan grande el trabajo, simplemente lo que usted consume. Junte sus tapitas, es lo más que le pedimos, conciencia por cuidar el medio ambiente también, que esto le hace tanto daño. Es muy lindo disfrutar un ambiente limpio, sin basura, sin esto que le hace tanto mal a las flores y a la fauna de nuestro ambiente. Así que yo le digo aquí, si usted quiere ser cooperadora de Tapitas Gualpen, bienvenida sea. Y decimos arriba Tapitas Gualpen porque aquí somos todos. En mi comuna también, así que les mando un abrazo, un corazoncito gigante para ti, para todo el equipo. Nos vemos pronto, entonces Rita, gracias por este contacto. Nos vemos el 5, gracias. Nos vemos. Chau.